En el PAN se respetó la equidad de género. Villahermosa, Tabasco, 15 de junio de 2012. Referente al resolutivo del Tribunal Electoral de Tabasco, TED, que ordenó modificaciones a las candidaturas del PAN, Francisco Castillo, solicitó que no nos coloquen en el mismo costal con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ya que Acción Nacional ha sido respetuoso de las normas electoral y de los estatutos internos. Por ello sostuvo y aclaró, que el PAN cumplió con la equidad de género que el TED señala, motivo por el que se decidió impugnar el resolutivo del órgano electoral local ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trife debido a que la selección de los candidatos a diputados locales, se efectuó de manera correcta, quienes fueron electos por los militantes bajo los principios democráticos a través de centros de votación. Asimismo, indicó que el artículo 117 del Código Electoral del Estado de Tabasco señala, que el principio de equidad de géneros se exime en caso de que los candidatos hayan sido electos democráticamente, lo cual omite el TED. Por lo que dijo le es extraño que solamente se haya impugnado a la planilla correspondiente a la segunda circunscripción, cuando a las planillas de la primera y segunda circunscripción, sus candidatos fueron electos cuidando la equidad de género, explicando que donde los candidatos propietarios fueran hombres, se cuidó que el suplente fuese mujer y viceversa. Entonces es ilógico, dijo, que si el artículo es claro y los registros de los candidatos fueron cuidando la equidad de género, entonces, no existe error alguno que deba modificarse como lo exige el TED, finalizó. Gracias. Gracias.